Me pasé el alcohol y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Y tú en lo mío andamos puestos pa' la casa Me tomo en mis piezas, vamos a ver qué pasa Entré en la cama y hagamos una fric Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babuña, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Me prende la cámara y hagamos una fric Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babuña, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Me quede bola, se la pone inquieta Ella no es carol, pero tiene una chupeta Se me paga en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le habla a su nombre ya se desconecta Y me dijo que vuelve la soma pu' un videoclip Un pan de jugadores le comentan en el feed Sé que tiene dos casas en plaza Puerto Rico Sé que me una pic, pero te ando no un pico, baby Tengo un short de MLS, la chaqueta de RS La llamaron pa' la tele y dijo que ni ahí aparece Ella es variante, se viste elegante Combina las carteras con la Nike y los colgantes Póntelo a una tip, ponte a la tip Que en esta casa tu culito es trending topic Llamaron a ti, llámaron a ti, llámaron a ti Tengo la cámara, llámame una pic Que si la subes, baby, te doy retweet Yo no soy Balbani, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Te doy despacito porque tú eres un hit Tengo la casa, mami Me pasé el gol Y junto me escribiste, toma mi dirección This is the big one, baby Gowdy Hey FMK, baby Yo tu en la casa Hey Lo del espacio, mami Deña con el mundo, baby Fifty one Dale hasta abajo Hey Que este party no termina Hey Y en la casa de Argentina Ey Esto es Mati DJ Space Music Me pasé el gol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Y esto es lo mío, andamos puestos pa' la casa Me tomo en mis piezas, vamos a ver qué pasa Prende la cámara, llámame una pic Que si la subes, baby, te doy retweet Yo no soy Balbani, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara, llámame una pic Que si la subes, baby, te doy retweet Yo no soy Balbani, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Me quedo de bola, se la pone inquieto Eso no es Karol, pero tiene un neshupeco Siempre estás en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le hablé a su nombre, ya se desconecta Y me dijo que Balbani la asomó pa' un videoclip Un pan de jugadores le comentan en el feed Sé que tienes dos casas en plaza, Puerto Rico Sálvame una pic, pero dándonos un pico, baby Tengo un short de MLS, una chaqueta de RS Se la llamaron pa' la tele y dijo que ni ahí aparece Ella es maleante, se viste elegante Combina la cartera con la Nike y los colgantes Póntelo a una tip, ponte a la tip Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala a Nati, que ando con goti Tendela, cómo la llamamos una pic Que si la subes, baby, te doy retweet Yo no soy Balbani, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Tendela, cómo la llamamos una pic Que si la subes, baby, te doy retweet Yo no soy Balbani, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit La casa, mami, me pasé la joy Y junto me escriben y te tomas mi dirección This is the big one, baby Gowdy, hey, F-M-E-C-A, baby Toto en la casa, ay Chico en espacio, mami 10 con el mundo, baby 51, dale hasta abajo Que este party no termina Y en las casas de Argentina Ey, esto es Mati DJ Me pasé el alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Y con lo mío andamos puestos pa' la casa Me tomo en mis piezas, vamos a ver qué pasa Prendela, como ya damos una frita Si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Me prende la cámara y dame una pick Si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit No te veas bola, se le pone inquieto Ella no es Karol, pero tiene un issue pick Se me paga en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le habla a su novio ya se desconecta Y me dijo que Barbie la sumó pa' un videoclip Pa' de jugadores le comentan en el feed Sé que tienes dos casas en plazo en Puerto Rico Se dio una pick, pero dándole un pico, baby Tengo short de ML, la chaqueta de regreso La llamaron pa' la tele y dijo que ni ella parece Ella maleante, se viste elegante